¡Félix Verdejo! ¿Ya te vamos a ver pelear nuevamente? Ya, ya pronto, ya pronto, el 10 de noviembre. El 10 de noviembre, eso es ya. Ya en dos semanitas. Lo que me está bien raro es el nombre de tu contrincante. Es mexicano, ¿verdad? Es mexicano. Se llama Yardley Armenta Cruz de los Mochis. Ese mismo. Pero es cierto. Es complicado el nombre. Complicado, pero yo vi lo de los Mochis y yo dije, ¿será que le da con comer o...? Pero usted tiene que mantener un peso. Sí, eso es así. ¿En qué peso es que tienen? ¿135 libras? Sí, 135, tenemos que marcar los dos. ¿Y cuánto estás ahora mismo? Ahora mismo estoy en 140. 140. Sí. ¿Y se hace fácil bajar esas 5 libras? No tan fácil, hay que comer limpio, como uno dice, y pues, para poder hacer el peso, darle el peso al día ante la pelea. ¿Cuánto usted te tarda más o menos en bajar 5 libras? Pues, en un entrenamiento yo bajo 5, pero ya esa última... ¿Con un entrenamiento? Sí. Esa última, como ya la intensidad baja, pues, se hace un poco más complicado bajarla. Muchachos, que nosotros para bajar 5 libras medio año, 6 meses, 6 meses, ¿verdad? 6 meses. ¿Hay alguien aquí en el público que pese 135 libras? ¿Ah? ¿Aquí hay una mujer? Hay varios. ¿Y hombre hay? Hay un hombre. ¿Quién es él? Ese está como en 2 y medio de 300 libras. Yo creo que ni a los 14 años. Oye, 135 libras, ¿no es fácil? ¿Cintura cuánto es más o menos? ¿28? Yo soy 30 de cintura. ¿30 de cintura? Sí. Ah, mira, está bien. Infinito. Es verdad que no, está mal. ¿Esta es tu pelea que ya, este...? Pues, esta pelea es bien importante para mí, para mi carrera. Nuevamente volvemos... Dios mediante ganamos, pues, volvemos a estar donde estábamos antes y, pues, eso es lo que queremos. Bueno, sí, que de momento nos quedamos esperando. ¿Y dónde está Félix? ¿Qué está pasando? O sea, que ahora regresa. Tú eres joven todavía. Sí, eso es así. O sea, que tienes mucha oportunidad. Y ahora tienes una bebé. Sí, acabo de ver. Es primerizo, es primerizo. ¿Verdad? Míralo ahí. Ahí está. ¿Cómo se llama la bebé? Miranda, Miranda. Miranda. Miranda Verdeo. Oye, mira para allá. Hermosa, hermosa. ¿Y qué, qué, cómo ha cambiado tu vida? Pues, mira, es algo, verdad, un cambio drástico del cielo a la tierra. Es algo emocionante. Bien lindo, de verdad que sí. Y me lo llevo en el corazón todo esto. No, y la cuestión es que el boxeador tiene que acostarse temprano porque ustedes corren, creo que a las cinco de la mañana. O sea, así. Y, ajá, ¿y cómo tú haces? Porque Miranda tiene que estar llorando. Sí, y a cada rato estoy durmiendo en otro cuarto y, pues, para no escuchar la grita. O sea, que si estás durmiendo en otro cuarto, en otro cuarto es que no vas a tener más bebés por ahora. Por ahora no. Hasta el 2090 no aviso. O sea, que hasta que no, pero sí vas a buscarle después una hermana. Sí, que era un niño, ¿no? Un nene. Sí, a ver si llega. Ok, muy bien. En el 2090 no aviso. En el 2090 ya saben que cuando venga el otro bebé, ya usted sabe que volvió para el cuarto otra vez. Ahí estuvo. El 10 de noviembre regresa en el Coliseo Mario Quijote Morales en Guaynabo. Ahí podrán ver a Félix Verdejo. Y después, ¿qué pasaría? Primero hay que ganar aquí. Sí, no, primero hay que ganar. Y contundente. Importante. Hay que noquearlo. Y luego eso lo decidirá la empresa promotora Torran y que será nuevamente mi carrera. Ok. Bueno, pues, esperamos de verdad que siga. Para conseguir boleto en tiqueterapr.com. Eso es importante. Hay que llenarlo. Sí. Hay que llenarlo para que ese pueblo te anime. Sí, eso es. Y te den ganas de terminar la pelea en el primer asalto. Irte para tu casa, saludar a la bebé y irte al otro cuarto. No, y ahí tengo que lidiar con los jefes con los crímenes. Oye, una pregunta que siempre he tenido dudas porque yo fui boxeador una vez. De verdad, yo le di una pelea a Juanma hace tiempo. Bueno, yo le rompí la mano con mi cara. Pero, Feri, vamos a suponer que consiguen babysitter para la bebé. ¿Verdad? Porque tu esposa va para la pelea. Pues, en eso estamos. Si va, no va. Ok, ponle, vamos a suponer que consiguen babysitter para la bebé. La noche antes de la pelea consiguen babysitter. Me voy lejos, me voy lejos. ¿No puede regresar a ese cuarto antes de pelear? No, no puedo, no puedo. No debo por mi futuro, no debo. Por eso mismo es por su futuro, no debe. Bueno, de verdad que te deseamos mucho éxito. Vamos a estar pendientes. Vamos a apoyar a este puertorriqueño que tiene mucho futuro en el deporte del boxeo. Félix Verdejo, el número uno.